¿Cómo están amigos de Vida Divina? Yo soy Andrea Ventura y hoy estoy en casa. Seguimos en cuarentena a tan solo pocas horas de una fecha muy especial para todos nosotros. Por supuesto estoy hablando del Día del Madre. Habitualmente solíamos reunir a la familia para celebrar este día, pero pues para los que tenemos lejos a mamá, lejos a las abuelitas, este año va a ser muy diferente. Quizás tengamos que conformarnos con un saludo telefónico o en el mejor de los casos, una videollamada. Todo esto para cuidar nuestra salud y cuidar la salud de quienes más amamos. Así que Vida Divina quiere aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo a todas las mamis que nos siguen, que nos ven cada sábado. Y además de manera muy especial quiero saludar a mi mamá, a mis abuelitas, que estoy segura me están viendo, las quiero mucho. Continúen con su vida divina y no se pierdan la siguiente nota que va a estar buenísima. ¡Vamos a verla!